Emiliano Salinas Ocheli, con sus 34 años bajo el brazo. Uy, no. Ahora yo no estoy para conocer a nadie. Pero antes anduvo con la socialite Beatriz Pasquel. El asesinato del tío de Emiliano. José Francisco Ruiz Maciel. Ya se podrán imaginar lo que les generó el divorcio. Una muy persona. Muy buena con su hermana. Desde muy joven, había sido testigo de la visita de sus familiares al infierno. El asesinato del candidato del PRI a la presidencia de México. No hay herencia más poderosa que un buen apellido. El asesinato del PRI a la presidencia de México.